Momento de hablar de la noche de los museos, llega esta noche a partir de las 19 horas será lo que es el lanzamiento oficial con las autoridades allí en la casa de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Manzana Jesuítica en lo que es Duarte Quirós y Obispo Trejo. Mientras tanto nos vamos a la Facultad de Ciencias Químicas, ¿es correcto? Porque a ver quién está del otro lado, Juana Salas, doctora en Ciencias Químicas. ¡Hola! ¿Cómo están? Pero son nuestras amigas de la casa. Con esos colores, la química hace milagros, digo yo. Con la química cambiamos el mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Preparadas para recibir a todos los interesados en pasar por la Facultad de Ciencias Químicas? ¡Ay, sí! Estamos reemocionados. Acá me presento, yo soy cromo y formo parte del Club de Ciencias del Museo y estoy con... Míker. Ibanalio. Y todos vamos a estar esta noche haciendo experimentos para todas las familias que se quieran acercar. ¿A partir de qué hora, pregunto? Yo como mamá, quiero ir con mis pequeños. ¿Van a hacer slime, por ejemplo? Pregunto, en esta oportunidad, ¿hay interacción o es para conocer más la ciencia de cerca? No, vamos a tener el slime porque es el clásico infaltable, pero también vamos a tener otros experimentos donde, por ejemplo, vamos a poder conocer un poco los fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, ¿por qué no cepillamos los dientes? O vamos a poder trabajar sobre las enfermedades infecciosas que tenemos en Córdoba. Tenemos una sala de escape donde van a tener que aplicar distintos experimentos para salir del laboratorio embrujado. Después, otra actividad que hemos implementado este año es donde van a ver cómo funcionan estos sistemas de seguridad que a veces vemos en las películas donde están los rayos y entonces la gente que quiere escapar larga humo y entonces hay que salir de la habitación. Así es. Tenemos muchas más actividades que las que invitamos a la familia en vacaciones de julio, así que la apuesta viene con todo. Bueno, ¿a partir de qué hora en la Facultad de Ciencias Químicas? A partir de las 20 horas vamos a estar en la Facultad de Ciencias Químicas para que todo el público se oriente. Si yo miro de frente a Pabellón Argentina, tengo que doblar a la derecha y al fondo está el edificio que tiene una tabla periódica gigante. Así es. La dirección es Avenida Haya de la Torre, esquina Medina Allende. Me encanta, pero repitamos porque yo me ubico así. Tengo dos sobrinas que estudian Ciencias Químicas. Pabellón Argentina antes de llegar a la derecha. Claro, o sea, si miramos de frente a Pabellón Argentina, doblamos a la derecha y nos vamos al fondo. Un edificio que tiene una tabla periódica gigante. Perfecto, y allí se van a desarrollar todas las actividades. ¿Hasta qué hora es? ¿Es en el mismo marco de todos los museos? Sí, en el mismo marco hasta la una de la mañana. Lo único que pedimos es al viento sur que frene un poco su velocidad, así toda la familia puede salir a pasear. Claro. Bueno, igual podemos ir en auto y es muy fácil estacionar también allí. Sí. Perfecto. La ciudad universitaria tiene eso, que tiene mucho espacio para estacionar. Sí. También es cierto que recorrer, o sea, todos los experimentos lleva su tiempo. O sea, también hay que pensar en eso, que hay horarios donde hay muchísima gente, entonces a veces hay que venir preparado para hacer un poco de espera, digamos. Pero también es cierto que el mundo que presentamos y de la forma en la que lo presentamos, digamos, todas las familias se quedan con ganas de aprender un poquito más. Sí. Por eso es que también tenemos los kits de ciencia que pueden adquirir en el museo y llevarse a casa para seguir trabajando. Ah, me encantó. Bueno, voy con billetera preparada entonces. Perfecto, Juana. Bueno, pero son precios súper económicos. Totalmente. O sea, sabemos que es fin de mes y todo lo que eso es para una familia. Entonces, es como para, claro, para decir, bueno, me quedé con ganas de más, me llevo a Aguito a casa y sigo también trabajando. No, pero es estimular a los niños en la ciencia y me parece fabuloso. Y en eso uno no tiene que pensar, es una verdadera inversión. Felicitaciones por toda la labor que hacen, son profesionales, son químicas, son doctoras en ciencias químicas y se ponen todos estos colores para trasladarnos en esta noche de los museos esta maravilla que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba y que es nuestra facultad de ciencias químicas que tanto nos enorgullece. Les mando un beso grande. Sí, es nuestra universidad también. Por supuesto. Y tenemos que visitar nuestra universidad. Es nuestra universidad y todos los museos y espacios de la provincia de Córdoba. Después de las 20 que hagamos el lanzamiento oficial, en el cual tengo el orgullo de estar allí acompañando en la presentación, me sumo y me esperan en ciencias químicas con el slime. Quiero aprender a hacerlo. Bueno, te esperamos y también nos vamos a sacar fotos entonces. Dale, listo. A ti te llevas la foto con todo el club de ciencias. Un beso grande allí para todo el equipo. Gracias. Esta noche. Chau, chau. Chau, chau. Me encanta la noche de los museos. Aproveche, cargue la mochila, haga pororo, llévese un par de cositas. No coma dentro de los museos, ¿no? Afuera, pero a veces hay esperas, los chicos tienen hambre. Es una noche ideal para compartir en familia. Hacemos una pausa y ya seguimos con más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.